¿Qué se debe el gerenciamiento para la gente? ¿Cuál es el cargo que le merece el gerenciamiento? Bueno, el gerenciamiento es el manejo de toda la parte de la empresa por parte de la COPY con un contrato que viene de la época de Carlos Felpeto, en donde ellos hacen todas las funciones, excepto algunas que hemos sacado con el tiempo. ¿Cómo continúa ahora esto? ¿Es posible dar de baja este contrato? Sí, claro que es posible. Evidentemente tendremos las cuestiones que plantearán ellos por su parte, pero nosotros tenemos una decisión que ha tomado el socio municipal de que pidamos la baja. ¿Cuánto tiempo llevaría esta baja? Bueno, eso se va a determinar, se va a analizar. No es una cosa de manera inmediata, pero se pone en marcha hoy, sí, definitivamente. ¿Mientras tanto sigue vigente el cobro de este aumento retroactivo en este mes? Por el momento sí, todavía, a pesar de las versiones periodísticas del sábado a la mañana, todavía del ENERGAS, nosotros no hemos recibido nada de manera oficial. Eso es lo que llama la atención, porque generalmente llegan primero las informaciones oficiales, aunque sea por mail, y después llega el papel y los comunicados de prensa. La gente y los usuarios se han acercado para pedir en cuotas el cobro de este aumento. Sí, esta mañana tuvimos un usuario que pidió pagar en tres cuotas, y bueno, como dijimos, y nos pidió el intendente, hemos dado hasta seis cuotas sin interés, así que esta mañana lo hemos aplicado, pero han sido un solo usuario, hasta ahora todos han pagado, incluso te digo más, pagan las dos boletas, la que vence ahora y la que vence dentro de un mes. Bien, respecto a la presentación de Azoga, ¿cómo van a continuar? Bueno, con Azoga hemos tenido tres reuniones, y primero nos pidieron un mes de gracia y tres cuotas, accedimos, después vinieron con un planteo de 24 cuotas, lo cual dijimos que lo íbamos a analizar, pero finalmente informamos que no podíamos acceder a semejante financiamiento, y ahora han venido a hacer una presentación pidiendo que saquemos, por una cantidad de usuarios, separemos lo que es el retroactivo de la factura, para pagar la factura del mes, y dejar en suspenso el retroactivo. ¿Y eso cuánto tiempo de respuesta tiene que llevar parte de ustedes? No, bueno, ahora lo analizaremos y veremos cuál es la solución, y mientras tanto veremos si hay alguna respuesta del Enargas, ¿no?